¿Cuál es la situación que estaba viviendo? Esta persona es la que se acerca hasta una dependencia policial, pone en conocimiento esta situación, ahí obviamente la policía da inmediata intervención a la fiscalía y al juzgado federal, y bueno, a partir de ahí se toman principalmente, la primera medida es tendiente a salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima, que es lo esencial en estos casos, por lo menos en la primera instancia de la investigación, que es poner a resguardo a la víctima. Eso se hizo desde un primer momento, está acompañada por profesionales del área de paridad de género de la provincia. En estos casos, por ser un delito de ingreso federal, habitualmente se pide colaboración a ese equipo, así que ellos están llegando mañana para, bueno, continuar con la asistencia y acompañamiento de la menor. No había ninguna denuncia ni pedido de paradero, nada con respecto a la menor. Aparentemente había ya transcurrido un tiempo desde que la menor no estaba en el seno de su hogar familiar, y por lo menos hasta el momento no hemos logrado tener ninguna constancia de que se hubiese denunciado o hecho saber de alguna manera la desaparición o al menos una situación extraña con respecto a esta niña. Por el momento, eso obviamente no puedo dar información con respecto a él, tengan en cuenta ustedes que él ni siquiera todavía se le ha recetado declaración indagatoria, es decir, que si bien está detenido desde el domingo, las primeras horas del domingo, todavía no se le ha dado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, así que no sería prudente de parte mía brindar información con respecto a él cuando ni siquiera él ni su defensa tienen conocimiento cierto del caso. Gracias por ver el video.